Una dulce navidad le desea Imagia Televisión ¿Cómo se llamaba? Me dijiste Joyería Mastodontes Joyería Mastodontes La especialidad de la casa, joyas Cristina, te vinimos a visitar con nuestro canal hoy día para que tú nos muestres y le hagas la invitación a la gente Ya se acerca la fecha navideña, ¿cierto? Así es Y aquí pueden encontrar regalos para todo aquel a quien quiera hacerle un presente Sí, pues tanto como esposas, madres, pololas, hijos, una variedad en joyas de plata, oro También hacemos joyas especiales en platino, diamante, brillante, oro blanco, oro amarillo Churas especiales, diseños exclusivos Además tenemos una variedad en perfumes originales ¿Hoyas originales? Originales ¿Y podemos dar algunos nombres así? Sí, pues Después les vamos a nombrar, ¿no? Ya Y aparte de eso, cartera exclusiva para dama, que la dama la lleva mucho, las carteras Y en realidad, de todo un poquito para regalos Y nos ajustamos a todos los bolsillos Por eso los invitamos a acá, que nos vengan a ver Pueden venir a hacer sus reservas Con un pequeño abono Para después retirar para la Navidad Y si usted viene de Imagia TV Un descuento especial al nombrarlo a él Ah, mira, pero qué fantástico, Cristina Que bueno, ya sabe Entonces nos nombra Imagia Televisión Y aquí puede tener un... Descuento especial Sí, sí Oye, Cristina tiene artículos bien bonitos Ella menciona algunos Jallería Tiene cartera Peluches ¿Cierto? Y bueno, ya... Una gama bien amplia de regalos De aquí puedes encontrar de todo De todo Oye, ¿en qué horario Cristina te ubica acá la gente? De lunes a viernes De las 10 de la mañana Hasta la 1 y media Y en la tarde de 3 y media a 8 Y el día sábado de 10 a 2 de la tarde Y de 4 a 8 de la tarde Y del 5 en adelante Vamos a tener horario continuado Los días martes y jueves Cristina, mira qué hermosas pulseras tienes aquí Por ejemplo esta ¿Por qué material son? Estas son piedras naturales Este es ámbar con ony Hecha por mis bellas manitos No te puedo creer Además eres artesana Exactamente Y esta que es coral El coral es rojo Esta piedra viene de Australia Es natural Tómela, el peso se nota Y la parte que están heladas No son de esta puestera que valen 2.000 pesos Que son piedras sintéticas No, estas son totalmente naturales Exclusivas Y estas vienen con su buena energía Exacto Que las piedras dan energía Ahora usted puede elegir las piedras Y usted las diseña a su manera Y yo se las hago Para que tenga la exclusividad Mira qué bonita ¿Qué otras cosas tienes? Aparte de eso Para mostrarme Miren, tenemos un Ahora que vienen las fiestas Pulseras Tenemos joyas de oro Esto es plata Sí, plata Vendemos solamente plata Y oro Solamente eso Mira para las lolas Mira qué bonito esto Muy bonita Estas que vienen con sus colgantes Exactamente Y aquí conjuntos de oro Para tanto para dama Para varón Mira para las mamás Que les gusta tener Con los hijos Con los hijos Con el gando ahí en el cuello Exacto Y también diseño exclusivo Mira qué novedoso ese ¿Cómo se llama? ¿Gasparín? Sí Gasparín Ah sí Entonces la persona Que quiera cambiar su joyita Sí O transformarla Claro Una piedra Exactamente Y todo eso se hace ¿Y la demora de los trabajos Cristina El trabajo es rápido acá? Sí, o sea En las fechas PIX Nos demoramos un poquito Pero siempre va a ser más rápido Que la gente lo lleve a Santiago Importante lo que dijiste Que la gente puede dejar su abono Claro Para que pueda retirar Una joya por ejemplo Exactamente Y los precios de verdad Son bien módicos Ajá Así que Esa es la Garantía Y nosotros entregamos Muchas cosas también A colegios A instituciones Ajá De hecho ya hemos entregado Varios pedidos a los colegios Bastante Bastante Sí Primeras comuniones Para todo Superpollo también Viene a comprar aquí Para su sindicato Sí Tenemos ya un prestigio Bien posicionada Y al tener marca registrada También Es algo Un posicionamiento Que nos hacemos Cristina Y bueno Las mujeres que somos Locas por las carteras Pero mira Mira esta Mira esta maravilla Qué lindo Un bolso súper cómodo Cómodo Aquí nos cabe todo Exactamente Nosotros tenemos que andar Con un siglo de cosas Y estos son los tonos Que se están usando ahora Dorados Por favor Plateados Y esa es la idea Tener carteras exclusivas Qué linda Y mira esta Qué bella Por favor Mira que bella Esa es la idea Bueno bonito y barato Las tres veces Bueno y bonito y barato Mira Con la polera ¿Qué tal? Ahí tiene que decirle Nomás al marido Que se la regale Pídala para la navidad De una de esas puede Que me esté mirando Exacto Exacto Qué linda Y para las Y para las lolas Es lo que Es lo que Ah y esta ya no la puedo usar No también Pues yo también la uso Soy joven Qué linda Y esta se usa así nada más Sí cruzada Y es lo que está de moda también Qué bonita Oye Muy novedosa la cartera Exactamente Muy novedosa Muy bella Bella, bella, bella Bella Muy linda Tiene todo un mostrario De todo Para todos los gustos Para las chicas más elegantes Más lolas Más veraniegas Hermosos los productos De cartera Esas son carteritas de mano ¿No? Sí También te pueden servir Para una fiesta Para una fiesta De repente Quieres ir a A comer Y las mujeres Siempre a veces Dejamos la cartera En cualquier lado La idea de esta Es que tú La puedes usar Cruzadas Cruzada la cartera Y te la colocas así Momentim Vamos a A modelar Vamos a armar la cartera La vamos a modelar Oye Son diseños realmente exclusivos Porque no Bonitos Y las calidades Son muy buenas Se notan muy buenas Mira Para la mujer de oficina Mujer de oficina Aquí tiene una cartera Ahí Ve mire Esta la puede usar así Claro Bien cómoda Así O cruzada Esa es la idea Bonita De mano Me la imaginé yo también Y así Y así porque ahora Las carteras se usan así Y acá Hasta grabando De relojes De relojes Relojes deportivos Excelente 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 calidad Buena marca Casio Guancú Que esto Tú te puedes morir Y el reloj sigue Lo único que puede fallar La pila Para los chicos que les gusta Hacer el deporte Por ejemplo El deporte de verano ¿Tiene relojes como para ofrecerles también? Sí Tenemos ese Ah mira que bonito Hoy en día Son unisex Sí Porque se usan los relojes grandes Me encanta Se usan mucho los relojes grandes Esto está maravilloso ¿De color rojo no tienes? Rojo Sí Pues también Y si no Le hacemos uno rojo Y algunos de los perfumes De marcas muy conocidas Qué rico Yo encantan El One Million One Million De mujer Tenemos La vida es bella Amor a amor Los Halloween A mí me encantan Los perfumes cítricos Ese viene siendo El Tommy Care Que también la tiene Sí Y de hombre Tenemos la Emporio Armani Cristina ¿Los mantienes al precio original? Más barato que las tiendas grandes Más barato que las tiendas grandes Ya Ojo Que también hay perfumes Esto mismo Mucha gente ha llegado acá Y me ha dicho Oiga ya están más baratos Y todo Pero Claro Son más baratos Pero son panameños Son originales también Pero son panameños Él no es el mismo concentrado Oye Uno abre la cajita acá Y ya se siente Claro Entonces Estos son franceses O americanos Muy bonito Muy variada tu tienda Cristina Sí Tenemos una gama muy amplia De artículos De todos De muchos productos Ya todo Súper bien Nada que decir Así que lo esperamos aquí En la joyería Mastodonte Además Si usted viene De Imagia TV Le vamos a hacer un descuento especial Solamente Por nombrarlos Joyería Mastodonte En San Vicente Les desea Feliz Navidad Y próspero año 2018 Artículos de regalo Reparación de joyas A pasos de plaza de armas Visítenos Una dulce navidad Les desea Imagia Televisión Visítenos Una dulce navidad E D